Inicia el fin de semana y aún son muchas las personas que están en vacaciones o disfrutan recorrer el departamento. Aquí algunas recomendaciones. En los primeros días del 2021 circularon alrededor de 182.000 vehículos por las vías del Valle del Cauca, cerrando de manera positiva el balance de movilidad de las primeras semanas del año. En este inicio también se impusieron 340 comparendos por incumplir normas de tránsito, aunque disminuyeron los siniestros viales, en el primer plan retorno del país se hacen recomendaciones para los viajeros este fin de semana. Es muy importante recordar que lo primero que se deben cumplir todas las normas de tránsito, tanto de documentos como de implementación de los elementos propios de los vehículos, también que se debe tener en cuenta que el afán, uno por más afán no va a llegar más rápido, entonces sencillamente se debe salir con tiempo, disfrutando el camino de retorno y sobre todo llegar muy bien a sus sitios de origen y sin ninguna novedad. Se recomienda a los viajeros revisar su automóvil antes de salir a rodar por las carreteras, tener completo el kit de carreteras y primeros auxilios, documentos al día y no exceder los límites de velocidad, que es uno de los mayores causantes de accidentes en la región. Primero que todo, recuerda que en casa nos esperan siempre vivos, tener mucha precaución al conducir, las fatigas, los cansancios, el exceso de comida, el sueño, el hambre, todo eso hace que haya una conducción inadecuada. Gracias a la disminución de accidentalidad en el 2020, la tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT tendrá un menor valor. En esta oportunidad, debido a la menor accidentalidad derivada de la pandemia del COVID-19.